Empieza la nueva temporada de Squadbuster Y, pues mira, me han dado por preinscribirme un emote épico Así que, maravilloso Y lo primero que vemos al entrar en el juego es que las unidades mega ya son equin Así que vamos a reclamarlas y vamos a ver si nos dan el oro Porque no sé cuánto nos van a dar Vamos, con el bárbaro playero La verdad estoy bastante contento Tenemos al rey royal resort, por supuestísimo Bruja Kitsune Tenemos a Selly mágica, una de las favoritas de la comunidad Tenemos al primo, el tigre Gallina dragón Y Oh my god 347.700 de oro Casi medio millón Casi medio millón Yo estoy dando volteletas Esto será por las llaves, vamos a verlo Vale, puede que eso también haya sido por las llaves Ahora vamos a ver Vale, tenemos muchas cosas en la plaza Primero vamos a recolectar el oro de... Bueno, pues no me dejan Voy a coger a mis personajitos Nos venimos Nuevo evento que comienza con los pancakes Consigue pancakes Es las batallas Abre cofres Y desbloquea los Maravilloso Increíble Nos venimos a la tienda Y va a haber mucho, pero que mucho Y entre ellos, por supuesto Nuevo pase de temporada Que tendremos que reclamar en breves Pero después hablamos de ellos también Nos vamos a la tienda Y tenemos Por la actualización 600 Tiquecitos gratis Vale, una cosa muy importante Mientras se desbuguea la tienda Es que tengáis Mucho, mucho cuidado con la tienda Pues hay un pequeño bug Y siguen apareciendo megas No te las compres Porque si no te va a costar Bien cara la mega Vale Dicho esto Fijaros que ahora ya aparecen por aquí Las skins Y los emotes Oye, 100 tiquecitos por un emote Me parece un poquito caro La skin Bueno, que ya tenemos por aquí Y La skin de Niata Nutki Que me parece Maravilloso Estamos viendo el precio de los cofres Que también me parece Cuanto menos curioso La skin de Pandilla Tenebrosa Mola un huevo Y son 5.99 Las dos Oye, eso está Eso está Cuanto menos curioso Brutalísimo Vale, vale, vale A ver Tenemos los panqueques Que están un poquito Lo que viene a ser bugueados Voy a ver que pasa Si le doy Me dan 5 gratis Perfecto Me dan 5 pancakes gratis Y claro Puedo comprar aquí Los que yo quiera Madre del señor Claro Con todo lo que tengo Pues tú me dirás ¿No? Vale De momento No sé por qué No sé por qué Ah, claro Porque no ha terminado la temporada Y hay que hacer el evento Que no sé sumar Vale, sin problema Tenemos Lo que viene a ser El cofre pancake Y todo lo que viene a ser Del mundo magmático De lo que vamos también A hablar ahora Un resumen muy rápido Como ya sabéis Ya no tenemos por aquí Nuestras llavecitas Entonces entiendo Que todo lo que nos han dado Ha sido por todo Igual me parece bastante bruto Es decir 400.000 de oro Ahora ¿En qué me lo gasto yo? ¿En qué me lo gasto yo? Yo no me voy a quejar De hecho si me vengo por aquí Y me voy a personalizar Claro Es que este Creo que se había bugueado Creo que se había bugueado Ah Recordemos Ahora Aquí Tenemos Lo que van a ser Los emojis de reacción Aunque yo vuelva a personalizarlos Haremos una votación Para decir ¿Cuál es el favorito? Entonces Cuando matemos a alguien Voy a poner el que nos acaban de dar Nuevo Como diciendo ¿Qué está pasando aquí? Cuando matemos a un jefe Yo creo que mola Poner el de Super Saiyan Si me eliminan Claramente Voy a poner La banderita blanca Porque me han destrozado Ay no Fusion es este 100% Fusion es el Super Saiyan Al 100% Vale Como jefe eliminado Vamos a poner El de la bruja de momento Que además es Épico Si quedamos En primer puesto Me gustaría Este La verdad Me gustaría este Pero no lo tengo Así que Como primer puesto Tiene que ser Algo fuerte Poderoso Un like Como el que me tienes que dejar Y suscribirte Y por último Un top 5 Pues Va a ser este Claramente Claramente Me gusta Ahora lo veremos En una partida Ahora Vamos a hacer Dos cositas La verdad Si llegamos En este vídeo A 500 likes Y te lo estoy diciendo Nada más empezar el vídeo 500 likes Mañana Me compro Todo lo posible En la tienda Vale Vamos a abrir Una unidad de cofre Ahora En teoría En este cofre Tiene que salir Eh Oh Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte No sale la arquera Por lo tanto Nos va a salir El minerito Vale Esto ha sido Bastante suerte No te voy a engañar No sé tú Lo que te ha salido Pero tenemos Al nuevo minerito Si señor Minerito It's coming to town Vale Fijaros que León Va a ser el más Complicado Entre comillas De conseguir Y la arquera Nos viene Pues prácticamente Tras unos cofres Es decir No lo veo Tan tan complicado Para ello Vamos a abrir Un par de cofres Más Ahí está Perfecto Ahora entiendo Que ya no nos va a salir La arquera En el siguiente cofre Que es este El que quiero abrir Correcto Ahora nos va a forzar A que salga el minero Me parece Espectacularmente Espectacular Y tenemos Siete mineritos Y listo Evaristo Lemonquisto La verdad No me voy a quejar Vale Última cosa Antes de dar a la partida Y es que como sabéis El pase de gemas Ha cambiado Y muchos me habéis preguntado Que quedaban ahora Aparte De Pues esta maravillosa Skim De chica tanque Recordad que tenemos Multiplicadores De por dos Por tres En el pase Y ahora tenemos Joder Que no me deja verlo El guerrero de oro Como Decoración De la plaza Y si Sé que no han dicho Nada de la plaza Tendremos que ver Por qué En las siguientes Actualizaciones Creo que no hay Más decoraciones De la plaza Juraría Correcto Así que chicos Primera cosa Que vamos a comprar Que me duele En el corazón Porque no tenemos Código Pero vamos allá Creo que tengo El código No lo tengo Bueno pues Introduzco el código Benihu Y me vengo Al pase de batalla Ya tenemos El super pase Lo tenemos listo Evaristo Para comprar Así que vamos a ver Cómo está funcionando Espero que me salga El mundo de lava En la primera partida La verdad Y así es Empieza Evento del mundo magmático Y además estamos En bosque de cristal No digo nada Y lo digo todo Madre mía Greg heroico No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Vale en teoría Lo partimos de dos Mira 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 Aquí podemos ver Los pancakes Vale Me parece maravilloso Oye no No da mucho oro esto No da mucho oro Pero si nos dan Un mercader Vale en este modo No tengo ni idea Voy a probar Esto lo destruye No se destruye Por bomba Vale Lo que viene a ser Los árboles de cristal Son bastantes poderositos Por lo que hemos podido ver ¿No? Entonces Tendremos que tener aquí Cuidadito Oye pero si está fuerte Nuestro coleguita Greg está bastante Fuertecito De momento veo Muchos pancakes Y me Mi Mi ansia Mira el megas birro Que guapo Mira el megas birro Que guapo Vamos a aprovechar Para poder pillar Todo lo posible Entiendo que claro No podemos destruirlo nunca Yo voy a seguir Farmeando por aquí Robándole a quien podamos A ver si podemos abrir Eso es Esto por aquí Madre mía Que cantidad de gemas Puedes obtener Doctor T Muy amable Muy humilde O poco humilde Incluso Dependiendo de quien lo vea Oye los es birros Caen con bastante facilidad Vamos a hacer que Que el mega cangrejito Moleste por ahí Eso es Y ya está Vamos a irnos Para el medio A farmear todo lo posible Digo yo Digo yo Lo bueno es que hay Bastantes pancakes Os lo digo Hay muchos Muchos pancakes O al menos Me da esa impresión Puede que Que esté Engañado Hemos sido Uy estos Estos reclutitas Parecen Parecen un pelín Más duritos Uy alguien mató A nuestro A nuestro cangrejito Vamos a pillar una bandida Que me parece Espectacular Vamos a venirnos por aquí Vamos a lanzar este hechizo Para que no nos molesten Y vamos a lanzar otro Para que no nos vuelvan A molestar Dos Vale El pequita Que es duro Como el azabache Lo bueno es que llevamos A la bandida Y ahora cuando Matemos a la pe Hostia la pica Que golpes Mete madre del señor Lo que tengo muchas ganas De ver es Cuantos pancakes Podemos conseguir En partida Porque yo creo Que te pones A dar vueltas Por el mapa Y Y be careful Ahí eh Be careful Ahí vale Vamos a soltar El hechicito De la bruja Que bueno Bueno Esto es como Jugar a Clash Royale Que guapo El iconito Que se pone solo Tío Es la primera vez Claro que lo veo Yo emocionándome Por unos emotes La verdad que Que para lo que hemos quedado No está bien la cosa No está bien la cosa Ah mira Fijaros que quedan 35 segundos Para Para que salga El La nueva mina Que también es importante Mis chicuelos Y mis chicuelas Y que Me acabo de fijar también Que las Las cajas Es verdad Ya están dando Dos turbitos Que eso está muy Pero que muy bien Ahí está nuestro emote Para decir Somos todopoderosos Vamos a pillar una penny Por aquí Y En 14 segundos Van a empezar a caer Meteoritos del cielo Vale mira Le acabamos de dar a este Una señora paliza La verdad No No te engañaré No sé por qué No he podido seleccionar El hechizo Pero no me voy a quejar Vamos a seguir pillando Esto por aquí Vamos a venirnos por acá Y ahora sí Hostia Todo lo que acaba de aparecer Madre del señor Vale Aparecen muchas cosas El El hechizo de congelación Yo creo que aquí Nos va a venir Un poquito bien Solo un Un poquito de unidad de bien Porque Se ha llenado el mapa Es decir Wow Voy a coger el rey royal Para que no nos molesten En En Cantidubidubidad Voy a soltar aquí El Lo que viene a ser Recluta real Ahí Vamos a seguir farmeando Un poquito Madre del señor Yo no sé si estos modos Son siempre así Pero lo caótico que es Con tantas unidades Está muy guapo También es cierto Que no me he encontrado Con lo que viene a ser Ninguna unidad De jugador Eso Lo he notado Supongo que tú también Lo habrás notado Vamos a venirnos al centro Mira 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 Ahí hay ya players Dándose de lo lindo Me alegro La verdad Cuidadito por aquí Que parece que hay peña Que quiere venir a atacarnos Vamos a venir A pillar una bandidita Pipipín Quedan nueve segunditos Y yo diría que Bueno Ahora al fusionar también El simbolito Del cual no me había fijado Yo diría que nos llevamos Un primer puesto Y Oye No se ha visto el emote De primer puesto ¿No? ¡Ah! Salí uno ahí ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que salen ahí Diciendo like Like y te suscribes Maravilloso La verdad Maravilloso 736 gemas Y 12 pancakes En una partida En la que no me he centrado En buscar pancakes Es decir Holy Mowly Trowly Como se suele decir Reunir 400 gemitas Y ahora En teoría Los pancakes Se vienen ahí Ah claro Y ahora tenemos un libro Con Fijaros La cantidad De recompensación Que tenemos aquí Mira 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 Madre del señor Mods Y hechizos Muy reconnudos Y la verdad Que se obtienen Hombre Obtenemos bastantes Más que en el mundo De hielo Que obteníamos Como 5 o 6 En esta partida He obtenido 12 Y Dejé de contar En el 5 o 6 Entonces creo que Están muy bien Pase de gemas Chicos Una unidad de partida Una unidad de partida A ver Es verdad Que ha ido bien Pero Holy moly Vale Epico Super grande La verdad Está maravilloso Está increíble Lo abro para ustedes 12 12 reyes Bárbaros Madre del señor Voy a coger El orito Y oye Muy pero que muy bien Lo que si me gustaría saber Bueno aquí ya Ya se empiezan a ver Las ofertas De los pancakes Que está muy pero que muy bien La nueva oferta esta De De Mavis Que también está muy bien Perfecto Y me gustaría saber A ver Se puede actualizar Si se puede actualizar Si Se puede actualizar Madre mía Y se pueden comprar Vale Una cosa Que me estoy dando cuenta O al menos Veo Bueno me voy a llevar esto Vale la tienda se actualiza Completa No lo No lo sabía Cuenta como misma tienda Importante Es que no hay un sitio Para Para comprar los tickets Es decir No hay un sitio Para comprar los tickets De De estilo De momento Al menos Que Que yo sepa Así que esto también es muy Pero que muy top Es importante La verdad No tenía Ni idea Oye No sé si ahora Hay más chances De que te salga El mundo de lava Vamos a probar Si hay más chances De que te salga El mundo de lava Mira Tic tac El segundo modo Del mundo de De lava Que es Sobrevivir Literalmente No morir Y no quedarte sin tiempo Muy importante Vale Tenemos aquí Nuestros 40 segunditos A ver Quiero Quiero probar Bueno He lanzado Ah si Si hago daño Si hago daño Con el super hielo Vale Mira Mira Aquí obtenemos El tiempo Perfecto Esto era lo que yo quería Quería corroborar Muy importante Oye Y eso Nos han dado Mira el mini pequita Es precioso Es precioso el mini pequita Vale Creo que en este tipo De modos Entonces Es super top El tema de los cañones Y Hostia El peca es duro El peca es bastante duro No te voy a engañar Y Y da pancakes También Muy importante Los pancakes Nos ponen felices Y nos ponen contentos Vale Venimos por aquí Voy a ir abriendo Cofrecitos Vamos a abrir un mercader Que además tengo a A esta A punto de morir A la bandida Vamos a abrir por aquí Claro El objetivo es No morir Y para ello Mira Por ejemplo Tener al Al Mira, mira, mira Claro Es que tener unidades Que te invocan unidades Creo que está un poco roto Sobre todo para el farmeo De De tiempo Eh Diría Entiendo que al principio Será más fácil Pero de momento Holy moly Mira, mira, mira Todo el tiempo Que Que sacamos Madre del señor Y claro A su vez Tienes que recordarte De que tienes que sobrevivir Mira nosotros Parece que el límite de tiempo Es un minuto Que no está mal Que no está mal Ya te digo yo Que Oye, oye, oye Que casi Mira, mira la fusión Que guapo Vale Nosotros estamos aquí molestando Que está muy bien Perfecto Yo ahora mismo estoy Dejándome llevar Por el modo Porque Quiero Oye, oye, oye Cuidadito por aquí De nuevo Voy a pillar un medic Por eso de De la curación Y esas cosas que dicen ¿Sabes? No por otra cosa Vale, parece que De momento hay Nueve jugadores No sé si uno No creo que haya muerto Ninguno ya por el tiempo Vamos, me Me quedaría flipando Pero parece bastante sencillo Conseguir el tiempo No sé Si es que yo me he venido Al centro Y está lloviendo Pero de momento Me parece Demasiado sencillo Diría No quiero yo juzgar Antes de tiempo No quiero yo Equivocarme Lo que si no estoy viendo Son muchos panquequitos Pero también entiendo Que es porque Estoy aquí en medio Y estoy liándola Un poco parda ¿No? Uy, 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 uy Vale, el dragón infernal Funciona exactamente igual Mira, pidiendo Pidiendo yo ayuda A lo que viene a ser Para block pancakes A ver, el peca El peca tiene que soltar El peca tiene que soltar Cosas Entonces, bueno Yo voy a seguir Farmeando tranquilamente Como si no hubiera Pancakes en el juego Y veo lo que ocurre Cuando Cuando acabe la partida Porque me Me llama la atención Vale, en modo De hielo Voy a coger el otro Hechicito Perfecto Y... Oye, de momento Primer puesto Pero porque No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Vale, esto por ahí Congelacióncita Perfecto Mira, vamos a abrir Este cofre Para que me dé Otro rey royal Eso es Y que me ayude A farmear mi tiempo ¡El tiempo! Perfecto Madre del señor Madre del señor Todo lo que hay Aquí esperándome Y ahora yo me vengo Por aquí Fíjate Mi recluta real Me voy a abrir Me voy a venir A abrir el cofre Que me va a dar Esto por aquí Me parece maravilloso De momento Nueve jugadores Veo Veo bastante fácil Lo del tiempo Si juegas Como una partida normal Yo diría Que no notas Una diferencia Alguna Vaya diría Aseguraría No quiero yo Arriesgarme A decir alguna Alguna locura Pero Pero diría Y además Se consigue mucho Pero que mucho oro Ya digo No sé si es por casualidad Mira, el que va primero De hecho Va subiendo gemas Como espuma Cuidado, cuidado, cuidado Ay, que me ha quitado el cofre Que me ha quitado el cofre Oye, estaría muy guay Que te pudieran quitar tiempo Eso sí también molaría Como mecánica del nivel Mira, bobobo Bobobo Perfecto Bueno, bobobo Nos ha dado bastante poquito Cuidadito por aquí Cuidadito por acá Mira, ese que lleva 20 segundos Se ha intentado llevarse en el último segundo Y mira, nos han robado el primer puesto Incluso el segundo diría Vamos a ver Tercero Madre mía El primero con 800 Mira mi cara Mira mi cara de almendra Vale De nuevo hemos conseguido Muchas gemas 11 pancakes La verdad Se consiguen Bastante Pero bastante fácil Aún así Si queréis un vídeo Explicando como conseguir pancakes Más sencillo Lo hacemos Sin ninguna clase de problema Pero diría Que hay bastante Para hacer Y fijaros En la cantidad De experiencia Que se puede Obtener ahora Madre Del Señor Oye Muy guay Todo lo que tenemos Además fijaros Es que Hay una barbaridad De cosas Para hacer Chicos Hay una barbaridad De cosas Para hacer Yo por mi parte Lo dejo por aquí Recordad que Pues con 500 Leakes Tenemos aquí Skins Y De verdad Si queréis Os traigo también Mañana Un vídeo Del tema De los pancakes Y hacemos una Mega super Ultra apertura Con esto chicos Me despido Yo marcho A Lo que viene a ser Farmear un poquito Porque esto hay que Farmearlo bien Y nos vemos Mañana en el siguiente vídeo Bye bye